Quiero ir de la ciudad, abandonarme en lo profundo Y disfrutar la oscuridad, odiar tu odio, amar lo que amas Vivir tu fe, robar tu voz, amar tu pie, robar tu amor Y hoy yo quiero sentir tu cuerpo una vez más Y hoy, hoy, yo, yo quiero verme, me da, ay, ay, ay Hoy quiero risas al matarte, hoy quiero visitar tu mundo Leer tu mente, adivinar, sentir dolor y reocer Sentir pasión, piedad y piel, dolor y gusto a la vez Y hoy, hoy, yo, yo quiero sentir tu cuerpo una vez más Y hoy, hoy, yo, yo quiero verme en tu mirada Si te vas a caber lo que he hecho, sé que ya no podré escapar Jamás, jamás, jamás De tu calado, de tu forma de ser Tu pasión, piedad y piel, ya no podré escapar Hoy, hoy, yo, yo, yo quiero verme en tu mirada Y hoy, 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 yo, yo quiero verme en tu mirada Y hoy yo, yo quiero sentir tu cuerpo una vez más Y hoy yo, yo quiero verme en tu vida Y hoy yo, yo quiero verme en tu vida Gracias.